Oh no, N-I-C-O, yeah Eres bonita, el olor de tu cabello Son cosas que me excitan Y tus panties en el suelo También los besos Parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro Pones el sabor a miel Vamos a hacerlo una noche La luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi Esa foto en Instagram Pues te seguí el resto Ni qué contar La Imbica No hay nadie más Que me enamoré de verdad La Imbica No hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso Me gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras Yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas Y bien pegadito a mí Sé que Hay muchos pretendientes que tienes Pero aún no los ves Porque solo ves uno Y ese hombre lo hace tan bien Las horas son segundas Soy solo al lado de ti Besándote mami La Imbica No hay nadie más Que me enamoré de verdad La Imbica No hay nadie más No hay nadie más Que sea buena como tú Vamos a hacerlo con calma Con calma Con calma Esto es bueno para el alma El alma Yeah La Imbica La Imbica No hay nadie más Que me enamoré de verdad La Imbica No hay nadie más No hay nadie más Que sea buena como tú Ay, adiós Oye, be Tú eres la única Soy Tucani y tú eres mi Kim Ok Vamos a darle Vamos a fondo, baby Yeah Me hizo Gracias por ver el video